En un total caos y encuello de botellas se ha convertido el sector de la carrera 15 entre calles cuarta y quinta, debido a la alta afluencia de estudiantes que ingresan y salen de la institución educativa Guillermo León Valencia, además de los vehículos que deben transitar por esta zona del municipio en horas pico. Un riesgo alto es al que se exponen las dos partes, pero lo más preocupante es que debido a la falta de reductores de velocidad o alferes en este punto varios menores han sido embestidos por algunas motocicletas. Sí, o sea la preocupación de nosotros como docentes es, primero que desafortunadamente muchos padres de familia de forma irresponsable se meten en contravía, no solamente aquí sino también en el Campo Serrano y me imagino que en otras instituciones, se meten en contravía y que pueden causar un accidente y poner en riesgo la vida de sus hijos. Y aparte de eso, ese desorden de dejar los hijos a mitad de cuadra puede también ocurrir un accidente. ¿Cuál es la preocupación de nosotros o cuál es la petición? Que la Secretaría de Tránsito o los encargados de tránsito en Aguachica busquen la forma de colocarle puertos reductores, especialmente en el Campo Serrano, la vía principal. Según el docente, hace varios años habían reductores, sin embargo, con el pasar de los años se fueron deteriorando y ya no queda nada de estas señales. Y de pronto en este lado, porque ya había, pero hace muchos años ya se perdieron, para evitar un accidente. Y también de pronto un alférez o alguien que se encargue a esa hora de la mañana y al mediodía, que son donde más se generan esas congestiones, de estar regulando el tránsito, al menos la media horita que corresponde a la entrada y salida de los estudiantes. No solo el Colvalencia requiere urgentemente reductores de velocidad, sino varias instituciones que carecen de estos elementos para garantizar la integridad de la comunidad educativa. En el Centro de Rehabilitación Integral San Pío, prestamos servicios especiales para la rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje. Ayudamos a estimular el cerebro mediante la música y la voz. Contamos con los mejores especialistas para brindar el mejor servicio. Carrera 15, número 820, Barrio La Herrera. Contactos al 315-394-5929 o al 566-2175. Invertir en la salud y felicidad de un niño es la esperanza para un mundo mejor. Centro de Rehabilitación Integral San Pío. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Centro de Rehabilitación Integral San Pío.